Apóyame con un doler en Patreon para subir el contenido que te gusta más seguido. Dale like a mi fanpage y sígueme en Instagram y Twitter para comunicarnos. No olvides activar la campanita para que te notifique que subí un video nuevo. Hey, hola a todos chicos, cos hermosos, bellísimos. Es Diep y Felicen, bienvenidos al episodio número 20 de Let's Play Half-Life 2 en MOT. Estoy preocupado, estoy con miedo. Dado a que en los dos últimos episodios, como pudieron haber visto mis fails finales al video, que los tuve que hacer aparte porque eran demasiados y el video se iba a tornar muy largo desde la izquierda a la derecha, si es que los dejaba en el medio del video. La dificultad aumentaba demasiado. A un punto muy alto, la cual no me esperaba que iba a venir. Estoy sumamente preocupado. Tengo miedo, como el video de YouTube, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo debido a que ya entramos a, bueno, Follow Freeman, dejamos de lado a Anti-Citizen 1, la guerra entre combines y civiles que vienen a ser los rebeldes. Ahorita va a continuar la guerra. La única diferencia es que ya en los episodios anteriores capturaron a Alyx y se la llevaron al Citael. Se la llevaron al perro Dog, a la mascota de Alyx. Y el viejo de Alyx también. O sea, Freeman, entre comillas, está solo. Y Follow Freeman, que vamos a entrar ahorita en un capítulo el cual es bastante irónico, ya que en el juego original, en el juego, perdón, en el Half-Life 1, también en el penúltimo capítulo se llama Forget About Freeman. Tiene el nombre Freeman en este juego, que es Half-Life 2. También tiene el nombre Freeman en el penúltimo capítulo. Es bastante irónico, ¿verdad? Lo han hecho a propósito, obviamente. Han dicho el creador que el penúltimo capítulo de los juegos de Half-Life tenga de nombre Freeman. Half-Life 3 no sabremos si su penúltimo capítulo será de nombre Freeman. ¿Saben por qué? Porque todavía no sale. Tendrá el nombre de Freeman. Pero, en fin, vamos a entrar a Follow Freeman. En ese capítulo ya nos vamos a ver con Barney, como sabemos. Y vamos con él a hacer la guerra de las galaxias que diga de los Combine, los rebeldes, ayudar en dicha guerra, tener más fuerza militar. Y ahí viene el problema. En la fuerza militar. En que ya vamos a tener suaviteles momentos mágicos. Así que, los que no sepan a qué me refiero con suavitel momentos mágicos son los trajes de los Combine. Los Combine nivel 3, los blancos. Los dentistas, que ya vienen a operarnos ya con sus rifles de pulso. Hay un mosquito acá. Está muy rápido. Bien. Esto va a estar bien difícil. Así que, sin más preámbulo, voy a mentalizarme desde ahora para no renegar. De verdad, de verdad. Porque si reniego me va a frustrar. Y la frustración solo conlleva al desorden. Entonces, vamos a tratar de... Viste, calmarnos un poco acá, ¿no? Menos mal es otro día. Ya no es el mismo día de ayer. Follow Freeman. Falta un signo de exclamación al comienzo inicial. Para empezar. Pero bueno. Barney dijo que estés en la camino. Hemos splitado por snipers. Hay que afeitarse. Se pide en un almacenamiento hacia atrás. Vámonos. Él está relying en ti. Ah, me olvidé de lo más importante. En este capítulo empiezan a aparecer los striders. Ya no... O sea, si hay naves, striders... Hay de todo. O sea, es el... El caos se complica completo. Completo, completo. Ah, los francotiradores. Eh, Dios mío, me olvidé de eso. Vale, empezamos. Espere por mí, Dr. Freeman. Mataron a la negra. Y acá viene a complicarse todo. Absolutamente todo. Tenemos pelotón en marcha. Lo cual es casi imposible. Ya que el francotirador se lo va a volar. Entonces... No tiene mucho sentido. Hay un secreto al fondo. No obstante, es bastante... Ignorante ir ahí. De todos modos, yo les prometí que lo iba a hacer. Es decir, que iban a hacer los secretos. Así que... Voy a hacerlo. Dispara. Dispara, dale. Dispara al poste. Supongo que en este mod, en el juego original, una bala de francotirador nos quita la mitad de vida. Supongo que en este mod nos mata de una. Y en difícil... ¿Qué? Ah, pensé que era una granada, huevo. Me tiraron una cerveza. Los del vecino. Ya saben que soy borracho. Ok, no me quitaron tanta vida. La pregunta es, ¿valdrá la pena... No vale absolutamente nada la pena. ¿Saben por qué? Porque solamente hay medkits. O sea... ¿Para qué me vas a dar medkits? Si igual me vas a quitar vida cuando vaya al secreto. Disculpa, es que no sabía que el francotirador puede ver hasta aquí, ¿no? Hijo de tu puta madre. Quédate ahí estampado contra el ventanal. Ojalá se te haya cortado la cabeza con el vidrio. Realmente un secreto bastante estúpido, ¿no? Es como que vamos a ver qué hay de secreto y nos recuperan la vida que perdimos yendo al secreto. Increíble. Ok, esto es una tienda. Vamos a entrar a la tienda acá. Uy, pensé que era un enemigo. Dijo que a veces piensa en queso. ¿Qué carajos? A veces sueño con queso, dijo la china esta. La amarilla esta. Amarilla de por... Esta es una amarilla, pero me dan... No me dan medkits porque no son enfermeras. La amarilla y la negra. Puta madre. El turrón de Doña Pepa. Ahora, el problema radica en que... Sí, bueno. Un bandy hop ahí. Aquí vamos a utilizar el turrón de Doña Pepa. De señuelos. Cuidado, negrita. Cuidado con el turrón de Doña Pepa. Cuidado con la Pepa. Cuidado con los headcrabs. Aquí estamos... Entramos a una construcción rota, obviamente. Lleno de fazombies, de headcrabs, de monstruos, etc. No recordaba que habían más de dos headcrabs acá. Pero mejor no voy a recordar y voy a... Concentrarme. Buena puntería. Buena puntería, morena. Vamos a ver. Esta es la pálida, la amarilla. Diego, ¿por qué le dices amarilla? Si es rosa, amarilla se dice a los chinos. Huevón, es un decir. ¡Ay, Diego! Uy, chucha. Ahí va tu papá. Hay un chico que está ahí, acá metido. Bien. Tengo que tener cuidado en esta parte porque tenemos una emboscada de zombis, si no me equivoco. Y realmente no sé qué arma utilizar. Ni siquiera recuerdo las armas que tengo. Vamos a ver. De esta no tengo 10 balas. No tengo nada. Voy a utilizar el SMG. No me queda otra. Sí. Mentira, no lo ayuden. Ahorita aparecen zombis. Pero bueno. Vamos a tener que lidiar con ellos. Sí, están aquí los zombis. ¿Y cuántos son? Es la pregunta. Ok, no son tantos. Son tres, creo. Nada más. A menos que aparezcan por atrás también, ¿verdad? Esto no me acordaba. Ok. De los fast zombis no me acordaba para nada. Para nada completamente. Ya decía yo, esto está muy fácil. Déjenme ver que esté grabando toda la perfección. Sí, recordaba que, bueno, en un pasado tiraba un submisil acá. Pero no en qué parte exactamente. Era ahí. El submisil me quitó un poco de vida. No obstante, fue lo mejor para eliminar a estas basofias lo más rápido posible antes que ataquen. Ahora, aquí siento que hay una lengua. Porque siempre en las escaleras, en las esquinas, subiendo vuelta en U. Me dan lenguas. Ah, no. Ya bueno. Aquí vamos a los francotiradores nuevamente. Y tenemos... Zombis también por acá. Bueno, personal voy a eliminar a los zombies, ¿sí? Porque no quiero que me estén fregando. En los ventanales de esta edificación vamos a tener un montón de francotiradores. Eso fue estúpido de mi parte. Utilizar una granada no tiene sentido ahí. El francotirador se va a encargar de ellos. Y voy a... Barney. No puedo salir. Los francotiradores me están acorralando. Entonces tenemos que ayudarlo. Como siempre en el juego tenemos que ayudar a todos. Somos el chapulín colorado. Ya nos priman, huevo. Y acá tenemos una nave. Como para... Como si no fueran suficientes problemas. Ok. No recuerdo bien la metodología, la estrategia, la técnica que tenemos que hacer acá. Hay francotiradores por todos lados. Tenemos uno adelante y uno a la izquierda. No recuerdo si hay otro. Aparte de esos dos que he mencionado. Tenemos al Citadel ya más cerca. Eso sí me gusta de este juego. Que el Citadel se va acercando respecto a la realidad. No me acordaba de los... De este Fuzz... Poison Zombie. Y siento que hay otro Poison Zombie aquí. Si dispara sería bueno. ¿Cómo puedo hacer para que dispare? A la negra. A ver. Ok. No estoy seguro si falta uno o dos. Ya te vi. Ya te vi. Menos mal te vi, hijo de puta. Aquí la estrategia que hizo crear el creador. Que hizo hacer el creador mejor. Suena mejor. Son de ignorante. La estrategia que quiso hacer el creador fue la siguiente. Que el Poison Zombie nos ataque y nos deje con uno de vida. Y el francotirador se encarga de reventarnos la boca. O sea, doble, ¿no? Doble emboscada. El francotirador no puede matar a los rebeldes. Por lo visto a los civiles. A los pelotón. Como le quieran llamar. Entonces... Por ese lado... Podemos utilizar los de carnada. Pero... No quiere avanzar. Voy a mandarla. Sí. La estoy mandando con C. Para que el francotirador la... Le ataque. La estoy mandando con la letra C. El de teclado. Normalmente no lo mando. Pero quiero que pise acá. Sí, quiero que venga ahí. Para que el francotirador... Ahí está. Ahora sí yo puedo pasar, ¿me entiendes? Eso es lo que estoy haciendo, mongol. Es como mis seguidores que creen que... Que soy flashman, güey. Ahora justo puedo con mi vida así, sin grabar. ¿Entró? Sí. Adiós, Chamex. Gracias, Gordon. Ahora vamos a salir de aquí. Oh, por Dios. Estuvo jodido. Obviamente no se nota porque... Lo he estado haciendo lento. Pero bueno. La bajada es en el segundo piso, si no me equivoco. Barney se tropieza con un casillero. De cajones. Y vamos a agarrar las granadas. Qué bonita esta mierda, ¿no? Hermoso, si o no. Fuera, huevón de mierda. Muy bonito. Esta... Esta ruptura recién se abre... No. Ya estaba abierta, si no me equivoco. Ah, ok. Cuidado con esto. ¿Aca salen combines? Es mi pregunta, no recuerdo. Este lugar está muy cerrado. Como pared. Murió. Voy a traer la otra mina. Estoy probando un bitrate de 25.000 de calidad. Bien alto. Estoy viendo qué tanto se puede lajear el juego. No obstante, es mala idea probar este bitrate. Esta calidad aquí en este capítulo. Porque este capítulo en lo personal tiene muchísimos. Muchísimos explosiones. Muchísimos enemigos. No es tan, digamos, inteligente estar probando esta calidad aquí. Pero no queda de otra. Si es la vida. Si no riesgas, no ganas. Entonces, peor que no grabo todavía. No estoy grabando, obviamente, para ser hombre. Ok, aquí sí recuerdo que habrá 100 combines. Voy a tratar de tirarlo bien, porque no es tan fácil. Vale. Ok. Ok, llegó más pelotón de la nada. Aparecieron como fantasmas. Estaban tomando su chela en los apartamentos. Ok, aquí vamos a iniciar la parte. Una de las partes más difíciles del juego. Y por ende, es con este mod y con la dificultad que tenemos. Que ya todos sabemos. La cual es la parte del museo. El museo, el banco, el condominio, etc. Que es este. Esta es la mejor visión de todo el juego. Ni en Highway 17 me gusta esta visión. Parece la política. Parece el congreso. Parece el palacio de gobierno. Con la fuerza combines. Está el citadel. Se ve muy bien el diseño de interiores. Con el museo. Es un mapa bastante bien recreado. Tengo que admitir. O creado, mejor dicho. Porque es el original. Tenemos unos reflectores. Y de la azotea de este museo. Está saliendo una especie de cohete. Vamos a llamarlo así. O satélite. El cual nos ataca. Y nos quita toda la vida de una. Nos mata de una. Nosotros. Este satélite en el suelo. Da una señal roja, azul. No recuerdo a qué color. No, amarilla. Hace un destello amarillo en el piso. En la vereda. Antes de que caiga. Entonces, ese destello nos va a ayudar a saber. Cuándo va a caer. A dónde va a caer. Y para nosotros movernos. A nosotros adelantarnos. Adelantar nuestros movimientos. A aquel ataque. Entonces, nuestro objetivo es. Pasar este. Esta explosión de cohetes. Que está arriba. Llegar al museo. Desactivar tres campos. De energía. Y después desactivar dichos campos. Subir a la azotea. Y eliminar las naves. De ahí bajar al museo. Y eliminar los striders. Es todo un sinfín de emociones. Pero bueno. ¿Cómo podrías haber traído todo el camino? ¿Foto? ¿Para Instagram? Ah, no. No es foto. Es torreta. ¡Lol! No me disparó a mí. Wey. What? Ya, ok. Me concentro acá, vale. Bien jodido. Me parece bastante raro que no me estés. Mejor no he ido nada. Sí, mejor caíta nada más. Ok. Y aquí empieza el... Ajá, eso, miren. Este destello es el que avisa. Este rayo es el que avisa a dónde va a caer, vale. Ok, voy a dejar esto acá. Eso fue muy rápido. Ah, la verga. Si quieren, si quieren me pueden, este... A ver, si pueden me pueden, este... ¿Por qué mejor no me estorban más? Gelatinero. De fresa. Estorbenme más, entonces de esa manera no... No me muevo y me mata el rayo, ¿no? No tiene sentido, pero... Aquí la fregué. La fregué yo. No volteé bien, así que... Vale, de nuevo. Supongo que... Ah, bueno, empiezo desde acá. No está nada mal, no está nada mal. No está nada mal. Te puedes callar, Barney, huevo. En serio, no me dejas... Estas bestias me estorban demasiado, huevo. Prefiero que mueran. Sí, sí. Prefiero que... Se desintegren, huevo. Solamente me están quitando tiempo acá. No, ok, con este mon... La verga. Feliz Navidad. Holy shit. Ok. Ahora, este es el primer pasillo. Tengo que llegar al museo. Son... Tres veredas. Ok. Ok. Y si no fuera suficiente, nos ponen un combine acá. Y por si no fuera suficiente, de ahí nos van a poner más combines. Lo cual es estúpido, pero... No tengo ni siquiera su misil para atacar. Ok. Con fe. A ver. Literalmente imposible. Ok. Espero que el juego se grave solo, porque si no va a ser un problema completamente para mí. Perdón. Ok, agarren sus armas y dejen... No, no. Y iba a decir, dejen estorbarme, ¿no? Pero es mucho pedir, creo yo. Así que... Solamente agarren sus armas y cierren el hocico. Vamos a ver. Ok. Acá van a aparecer bastantes... Suavitel momentos mágicos. De hecho, esta es la parte de los suavitel momentos mágicos. Voy a tratar de utilizar mis bolas enérgicas. Mierda, los suavitel ninja. Odontólogos. Cortante. Mantienen. Japón. Necesitados. Imagenz. Usa el 10. Imminidad. Facilidad. la mancha encima, tenés que matarlo para que te desprenda del orto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gritó como en Half-Life 1! Bien, si siguen apareciendo Combines acá voy a morir, así que espero que no aparezcan más. Aquí hay un cable. No aparezcan los Combines mientras cargo mi vida, por favor, muchas gracias. Ok, estuvo más o menos esa parte, estuvo más o menos, de hecho esperaba morir muchas más veces. Y así finalmente llegamos al museo por la parte trasera, parece. Ahora este museo está bien difícil. Normalmente a veces llego con cohetes a esta parte, no sé por qué estoy sin cohetes. Con RPG, quiero decir. Pero bueno, en fin. El museo, un lugar en el cual tenemos que tirar granadas para las torretas automáticas del piso. Pero antes de continuar con el museo, necesito ver cuánto tiempo llevamos en video. En video llevamos 20 minutos. Nos quedan 5 minutos más, así que vamos a proceder. Lamentablemente llegamos solo con Barney, es imposible llegar con los civiles acá en el mod con esta dificultad, se los matan a todos. Y aquí tenemos los sensores. Estos sensores no matan, no explotan. Solamente activan las torretas del piso, ¿ok? Que son estas. Estos huecos negros. Cuadrados negros en el piso. Así que tienen que tener cuidado con esas torretas, se activan solas una vez que chocan con los sensores. No van a estar dando granadas infinitas para poder eliminar las torretas. No obstante, es bien difícil tirar la granada bien. Aún así, sea con clic derecho, la granada como que cae mal. Es decir, se mueve como puta en la cama. Así que, realmente, ser preciso es casi imposible, por no decir imposible. No recuerdo. Yo llevo el traje de protección y yo me tengo que encargar por eso. Como tengo el traje de protección, tengo que encargarme de todo en el juego, ¿verdad? Es como que en la vía te digan, como tú tienes un sol, como tú tienes un sol, tú no pones el trago. Ya quisiera, huevón. Ok. Voy a tener que correr para atrás acá. Bueno, eso estuvo bueno. ¿Para qué mentir? Eso estuvo bueno. No puedo agarrar esta munición, creo que ya tengo. Y acá hay más, si no me equivoco. Bueno, me voy a concentrar acá. Demasiada fuerza combine. No sé ni qué arma utilizar. Utilizar estos ojos. Vale. Entramos al museo. Y, si no fuera poco, tenemos una nave en la azotea. Así que... Azotea es lo mismo que tejado, por si acaso, eh. Lo digo para los que no saben. ¿Esto? ¿Esta? Esperen. ¿Este sensor que torreta...? What? Barney puede morir? Es mi pregunta. ¡Carajo, Barney! ¡Estúpido! Barney, hijo de la gran puta que te recontra milpario, maldito cúbico, hijo de mil putas. Maldito mondongo gorila de mierda, hijo de puta eres. Ah, sí. También puede morir Barney. ¡Guau! ¡Qué difícil! Aparte de tener un mongol, tenemos un mongol retrasado. Por su culpa morí. Así es simple. Bien. Ya que este es un idiota... Bueno, menos mal empezamos de acá, ¿no? A esto me refiero. Las torretas no mueren. Así de fácil. Atrás tuyo. Atrás tuyo. Atrás tuyo. Te dije. Es la segunda vez que me muero por la culpa a este imbécil. Le disparan a él y me muero yo. El imbécil se choca con los sensores. La torreta me mata a mí. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé. No lo sé. Ah, ok. Por cierto. Vamos a quedarnos acá bastante tiempo. No voy a dividir estos fails Pero, nada Hay que tener paciencia, no se puede hacer mucho acá Creo que voy a correr Nada más, me importa un huevo Si, así nada más ¿Es en serio? LOL LOL Re contra LOL ¿Por dónde tengo que ir? No recuerdo Ah, he dado una vuelta en O Qué imbécil Atrás tuyo está La madre de este huevo Atrás de nosotros están Abajo ¿Qué hay? ¿Qué tal el museo? Bonitas las estatuas y los monumentos Creo que hay otro más Esos son 3, 4 o 5 combines La cantidad no la sé bien Bien, acá estas bestias van a estorbarlos bastante Y bueno, yo aquí sí voy a guardar Porque ya pasé todo lo abajo Cualquier cosa empiezo de acá Lo que hago aquí es Creo que voy a correr nada más No me importa Sí, voy a correr A la verga De esta manera Y creo que sería lo más inteligente Ya está Por ahora Y aquí tenemos que desactivar 3 campos de fuerza Es el primero La próxima voy a tener cuidado Porque si lo desactivan De la manera que yo lo desactivé Que es lo más estúpido que acabo de hacer La pola energética les puede caer a ustedes Entonces lo voy a desactivar de más lejos Con una granada Vale Ok Ya salieron combines No sé de dónde exactamente Pero si me siguen estorbando No voy a saber Se vienen Se vienen Tienen que salir de acá Me van a tirar un submisil Se vienen No, no me puedo mover Con estas imbéciles acá Los voy a mandar Sí, vete allá Vete allá Vete allá Lárgate Allá, allá Exactamente allá Sí, así es Cuidado Barney No te mueras No seas bruto Suavita en los momentos mágicos Te iba a matar Encima que me estorbas Me apuras Pendejo Bonito museo Mejor que el de Lima We Esta torreta de mierda Todavía no voy a chocar ese sensor No, no quiero Esta parte Ok Voy a pasar esta parte primero Aunque no, 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 no No, no, no Sal, sal, sal Esta parte está bien Ay Dios Ya, ok Aquí tenemos Estos sensores Sí explotan Como en We have got a sale De Halef 1 Así que nada Tengo que tener cuidado La El retrato de los abuelos de Barney Supongo que se pueden encargar de Combine Sin que maten a Barney Supongo No lo sé Vamos a tirarnos a la tubería acá Que va con las minas que saltan acá Es un peligro completo esto Uff, casi Peligro completo Pero completo, completo Ya está Eso fue bueno de mi parte Y todavía no eliminé a todos los Combines Pero bueno Lo bueno es que Barney sigue vivo Es la idea, ¿no? La vista me sale el culo de varios ataques realmente Bien Vamos a guardar acá Voy a Vete, lárgate Tiro este campo Y me voy para atrás Cuidado Me cae en la cara Atrás tuyo Atrás tuyo Atrás tuyo, bestia Cúbico, estúpido Cuadrado, atrás tuyo A la mierda Ya, aquí ya muero ya Porque son demasiados Han salido de la nada Te puedes mover No me dejas ver No me dejas ver al enemigo Imbécil ¿Qué crees que estoy haciendo? Haciendo panqueques, imbécil Wow Guardamos Realmente es raro que no haya muerto O sea, esto ya es suerte De principiante Papá, no es el de mierda Bien Vale ¿Cuál falta? Dale, allá Ok, ok Bien chicos Hasta aquí el video Vamos a tener que darnos Toda la vuelta De vuelta Sí, está bien dicho Toda la vuelta De vuelta O de nuevo Da igual Para poderse activar el tercer campo Si no me equivoco En este cuarto Nos Nos acorrala Y no tenemos pelotón Así que estamos solos Bien Bien chicos Carajo Maldita polia Mierda Yo dejo aquí el episodio Chicos hermosos Un like Compártanle si les gustó Me dé mucho un like Para saber Sacar el episodio 1 Y episodio 2 Con este hermoso Mod No obstante la dificultad Está bien jodida Y tengo que concentrarme Demasiado No, curiosamente Me fue bien en este episodio No pensaba que me iba a ir Tan bien Realmente Sigue mi grupo Diepifan Los hijos gloriosos Dale un like a mi fanpage Diepify Dame un dólar en Patreon Si tenés Vos podés Vos querés Y sígueme en Instagram Mandril con chatumadere Apoyame con un dólar en Patreon Dale un like a mi fanpage Seguime en Instagram Y en Twitter Para comunicarnos todo el día Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Y 없는 un huevón I füros Vos Gracias.